¡Viva el Ecuador! Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan en este día tan crucial para el Ecuador. El comunicado que vamos a emitir es un comunicado que nace de las decisiones adoptadas tanto por la bancada de la Revolución Ciudadana como por el movimiento al que nos pertenecemos, el movimiento de la Revolución Ciudadana. Ahora, entendemos que el país pide a gritos un cambio y sabemos que ha llegado el momento de ese cambio. El decreto emitido esta mañana por parte del presidente Guillermo Lazo es ilegal. No hay en este momento en el país conmoción interna ni grave crisis política. La emisión de este decreto de muerte cruzada es tan solo el triunfo de la bancada de la Revolución Ciudadana frente al juicio político que nosotros propusimos y que con interpelantes llegamos a cabo con absoluta transparencia y en defensa de la verdad. Lo que hizo Lazo esta mañana es tan solo una cosa, impedir la votación del juicio político, que era en definitiva el juicio de la historia. Fue una estrategia que tomaron a última hora de un presidente desahuciado que una vez más se aferra al poder en lugar de renunciar, irse a su casa y permitir que el Ecuador resurja. Pero evidentemente eso no podíamos esperar de un presidente desahuciado y de un presidente que lo que menos le importa es la gente, sino tan solo su vanidad, capricho y ambiciones. La Revolución Ciudadana, la bancada de la Revolución Ciudadana, a la que orgullosamente pertenecemos, como siempre hemos dicho y lo reiteramos una vez más frente a ustedes ante el pueblo ecuatoriano, es que nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición. Nosotros siempre hemos puesto nuestros cargos a disposición y esta no va a ser la excepción. Lo importante en este momento es que el país cambie y nosotros, junto al pueblo, vamos a hacer los cambios que el país requiere. ¡Que viva el Ecuador! ¡Viva la Revolución Ciudadana! ¡Viva! Bueno, lo que nosotros decimos ha sido absolutamente claro. Reiteramos que el decreto emitido en esta mañana de muerte cruzada por parte del presidente de la República es ilegal, porque no hay en este momento conmoción interna ni grave crisis política, pero también hemos sostenido y nos mantenemos en eso. Durante seis años hemos dicho de forma reiterativa y constante. Nosotros no nos aferramos a nuestros cargos. Nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano. Aquí existían únicamente dos salidas democráticas. La salida democrática era que el presidente desahuciado renuncie, se vaya a su casa y deje que el Ecuador prospere y resurja. Esa era la salida democrática que buscábamos a través de un juicio político absolutamente legal. Pero si es que el presidente llama a muerte cruzada, nosotros no le rehuimos e insistimos una vez más nuestros cargos, como siempre, a disposición del pueblo ecuatoriano. Creemos que en este momento no es lo importante. Esa decisión de ser tomada será tomada en su momento. Tenemos valiosísimos cuadros de hombres y mujeres que estarán dispuestos una vez más, como siempre lo hemos hecho, a luchar en favor de la patria. Para nada, estamos más unidos que nunca. Y creo que está demostrado absolutamente que somos una fuerza de 47 asambleístas que siempre estaremos junto al pueblo ecuatoriano. Nuestra bancada más firme que nunca. Además, adaptando las decisiones de nuestro movimiento político y de nuestro líder, Rafael Correa Delgado. Hemos tenido una reunión esta mañana con el Buró Político. Está aquí Virgilio Hernández como representante también de este Buró del Movimiento de la Revolución Ciudadana. Y lo que se ha dicho y se ha discutido en el Buró es lo que hemos trasladado en este momento a todos ustedes. No, insisto, para nosotros los nombres no es lo más importante. A su debido momento, de manera que adoptaremos la decisión que el Buró Político considere nombres, hombres y mujeres hay de su revolución ciudadana. Y una vez más lo demostraremos si es que eso es a lo que nos combina el pueblo ecuatoriano y la historia del Ecuador. ¿Pueden cambiar de micrófono, por favor? ¿Cuál debió ser el tema para decir que había construido o no? ¿Cuál debió ser el tema para decir que había construido o no? Nuestra compañera Marcela Holguín, vicepresidenta electa de la Asamblea Nacional, ha sido muy clara, muy clara. Nosotros, con esto, demostramos una vez más la coherencia siempre de la Revolución Ciudadana. En primer lugar, hay que decir que la acusación constitucional fue absolutamente clara, contundente y fundamentada. Frente a la falta de respuesta del presidente Guillermo Lazo, ha optado por un mecanismo como el del artículo 148 de la Constitución de la República. Recordemos, ¿cuáles son las causales del artículo 148 de la Constitución de la República? Primero, que puede haber arrogación de funciones. Si esta causal se hubiese aplicado, tenía que haber existido un previo pronunciamiento de la Corte Constitucional. Segundo, que puede haber habido también interferencia de la Asamblea para que el gobierno aplique su plan. Lo cual, ayer también, frente a esta insinuación, fue contestado. En el sentido de que el presidente, apenas en todos estos dos años, ha enviado nueve leyes. De esas nueve leyes se han aprobado cuatro, otras están en trámite y únicamente, como es el deber constitucional, constitucional, se ha negado una ley porque era inconveniente para el país, privatizaba absolutamente todo. Y la ley de educación superior, que fue parte, conjuntamente con otras iniciativas, se negó porque era inconveniente, porque promovía la estafa académica y, adicionalmente, volvía y permitía la creación de universidades de Garazzo. Por lo tanto, no hay tampoco, de alguna manera, que la Asamblea haya impedido el plan de gobierno. Y la causa que ha utilizado es la de grave conmoción política. ¿Qué es lo que pasa? Y como lo ha dicho claramente nuestra compañera Marcela Ullín, no existen causales, y esta que la está aplicando, no puede, o por lo menos aquí, da paso a que puedan existir, puedan existir acciones, porque ya la Corte Constitucional, desde julio del 2019, ha señalado que debe entenderse por conmoción interna. ¿Y qué es lo que pasa con esto en el fondo? Y de esto nosotros sí queremos advertir y denunciar, que podrían estar dejando en la dirimencia a otros actores, como las Fuerzas Armadas. ¿Qué es esto de, en democracia, mirar la Asamblea, acordonada por las fuerzas militares? De tal manera que nosotros hemos sido absolutamente en esto coherentes. En este momento no existe causal para aplicar el 148, puesto que incluso la Corte Constitucional, en diferentes fallos, ha reiterado lo que debe entenderse por una situación de conmoción social. No existe en este momento, no existe, va allá de la crisis y del caos que vive el país, pero no existe una situación que amenace la estabilidad, que pueda ser destituido el presidente Guillermo Lazo. No es una causal, no consta en la Constitución. Y por lo tanto, no hay factores que puedan amenazar la estabilidad, ni tampoco que pueda existir alarma social. Por esos factores, el país vive una situación alarmante, desesperada, por la falta, precisamente, de un gobierno con autoridad. El país vive en el abismo, por la inseguridad, por la falta de opciones que permitan la reactivación económica, la falta de empleo, la falta de medicinas. Pero no hay esa situación de conmoción en las calles que permita la aplicación de esto. Hemos sido absolutamente claros. Esa es la vía que ha tomado el presidente de la República, una vez más, actuando al margen de la Constitución, como ha hecho muchas otras veces. Lo que nosotros sí tenemos que ser coherentes, y lo hemos señalado, es que no le tenemos nunca al pronunciamiento popular. Nunca. No le tenemos nunca al pronunciamiento popular. Entonces, señalamos eso de manera empática. No le tenemos al pronunciamiento popular. Pero al mismo tiempo, decimos y reiteramos que el presidente de la República, una vez más, está actuando al margen del marco constitucional, puesto que no existen las causales para la aplicación de la muerte cruzada. Esa es nuestra posición. Nosotros, como somos coherentes con lo que hemos dicho, no vamos a tomar ninguna acción en ese sentido, porque creemos que el pueblo en situación de crisis debe dirimir. Nosotros, en ese sentido, somos coherentes en señalar lo que no hemos dicho ahora, lo que hemos dicho desde hace años. En el 2019, por plantear exactamente esto, fuimos perseguidos e incluso encarcelados. De tal manera que ahora no podemos decir que le tememos al pueblo. Nosotros nunca le tememos a las urnas. Pero sí señalamos de manera empática que las causales que ha utilizado en este caso para aplicar la muerte cruzada no están vigentes y, por lo tanto, es una acción inconstitucional del presidente Guillermo López. Muchas gracias. Mire, si se presentaría una situación así, es a otras instancias a las que corresponde dirimir. Y esas instancias tienen que actuar con base a la constitución y a la ley. Nosotros lo que sí rechazamos es que se utilice porque creemos que se puede buscar, intentar un escenario de violencia, un escenario que está por fuera del marco constitucional. Lo que sí rechazamos son acciones como estas. Una asamblea acordonada, tomada por las fuerzas militares. No es a nosotros a quien nos toca dirimir en esta situación. Nosotros solo mantenemos la coherencia. Creemos que el pueblo siempre tiene posibilidad de dirimir en democracia. Siempre el pueblo puede dirimir en democracia. Y al mismo tiempo señalamos que la causal aplicada por el presidente Guillermo Lazo es inconstitucional, puesto que no se aplica al momento que vivimos. No es una causal que vaya a ser destituida por la Asamblea Nacional. Esa no es una causal. Por lo tanto, en eso nosotros somos absolutamente claros. No hay causales y al mismo tiempo no podemos ahora decir algo diferente respecto de que el pueblo debe decidir en las urnas en momentos.